La luna de Maracaibo Esa luna bonita, chiquitín, chiquitín, y morenín, morenín, a la luna qué bonita, lunita maracanera Yo conozco tus secretos, yo te he visto por las noches, coqueteando con helado Los he visto gozar en la arena, una noche de gaita y pandera La luna de Maracaibo tiene una cosa que más vi La luna de Maracaibo tiene una cosa que más vi Esa luna bonita, chiquitín, chiquitín, y morenín, morenín, a la luna qué bonita, lunita maracanera Yo conozco tus secretos, yo te he visto por las noches, coqueteando con helado Los he visto gozar en la arena, una noche de gaita y pandera La luna de Maracaibo viene una cosa que más viven Ay luna que bonita Ay morenita, morenita Ay hoy a mi lunita Ay chiquitín, chiquitita Ay luna que bonita Ay morenita, morenita Ay hoy a mi lunita Marcelo Becerra Ay chiquitín, chiquitita Ay luna que bonita Ay morenita, morenita Ay hoy a mi lunita Ay chiquitín, chiquitita Ay luna que bonita Ay morenita, morenita Ay hoy a mi lunita Ay, chiquitín, chiquitita Como de mi muñequita